Por suerte por una vez, cámara por aquí, llave Woody Allen, mancha por aquí, otra por si acaso, los desmontables, o sea que, vamos a proteger a una clase de bricojuanía. Lo bueno de pinchar la rueda de adelante es que es más fácil de quitar y que si llevas una lefty ni tan siquiera tienes que quitar la rueda. Uno por aquí, una y una, y venga, y ahora ya se saca y hay que empezar a desllantar. Es que esto parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Estamos sacando esto, se desllanta entera, sacamos la cámara. La clave ahora es buscar dónde has petado aquí para mirar si hay... ¡Hostia! Mira, aquí está. Se ha clavado... ¡No, no! Un hierro. Ah, es un hierro. Se ha clavado el hierro entero, entonces esto ha pinchado la cámara. Es importante pasar la mano por dentro, que es donde notaremos si hay algo clavado, porque si hay algo clavado, aunque metamos cámara, volveremos a pinchar rápido, que es lo que me pasó a mí en Hawái, que pinché tres veces seguidas. ¡Holo! Rajada, la cubierta bien rajada, con lo cual supongo que aquí tendré que empezar a buscar unas cubiertas maxis o algo así. Y ahora es importantísimo esto sacarlo, porque si no, este... Mira, ya está, cristal fuera. Si no, el cristal se queda dentro y a los pocos metros volvés a reventar. Consejo, en cuanto a cubiertas, mejor que os pesen más y sean gordas, que no que pesen poco. Hombre, si soy pros y hay que correr, no, ¿eh? Pero para gente como nosotros, que no nos va de un minuto, mejor que sean más fiables y que no revienten. Te coge esto, te abre. El motivo de hincharlo es que será más fácil ponerlo, y sobre todo que luego a la hora de cerrar es más difícil que pellizque. Tío, yo creo que es más zapatita, ¿eh? ¿Cuántas? ¡Buah! Es más zapatita fijo. ¡Buah! ¡Buah! Yo en porto una, ¿eh? Ya, ya. Pero yo creo que estaremos amb las matejas. Rajada máxima. Los recambios que llevamos son estos. Esto es el doble de ancho. Y tiene menos diámetro, entonces no funciona. Con lo cual, la cosa queda así. Que la rueda ya está hinchada, pero, claro, la cámara no rellena toda la cubierta. Entonces esto lo va a pellizcar y va a reventar. La única opción que se me ocurre es que le metamos un parche a esto. O no tenemos parches porque esta bici... Bueno, es que él no la había presentado aún. Llegó ayer, ya os la presentaré. Y el pinchazo es muy pequeño. Mira, ven pa' aquí. Se me ocurre que como aún no le he quitado la etiqueta, igual si quito la etiqueta y tapono el agujero, con un poco de suerte, es una chapuza, pero igual me aguanto unos kilómetros hasta que lleguemos a un pueblo, vayamos a una tienda y lo podamos reparar. Y como no queda otra, vamos a probarla. Es la reparación menos fiable que he hecho en mi puta vida. Ya veis que es cutre. Pero si nos sirve para llegar al siguiente pueblo, de momento, ahora parece que no pierdo. Y la otra cosa sería con los dientes arrancar un trozo de esto y ponerlo aquí así alrededor. ¿Probamos o qué? Yo creo que luego con la presión de dentro tendría que funcionar. Bienvenidos al capítulo 1 de la serie McJuan. A ver. O Juangiver. Mira, mira. Hostia, cómo funciona esto, chaval. Sangiver. Hostia, cómo funciona. ¿Lo hago en su puta vida? Esto es un torniquete, ¿no? Pues creo que funcionará. Ah, tiene un pintón, tío. Tiene un pintón. Creo que creo que funcionará. Lo podías patentar y todo. Mira, esto es más cutre que la reparación que hicimos en la Titan. Pero como funcione, este vídeo lo revienta, chaval. Lo revienta. ¿Y qué va a reventar? ¿El vídeo más o menos que tu cámara? Yo espero que esto aguante. Venga, va. Ayúdame para de grabar que hay que meterlo dentro esto ahora. Bueno, de momento, la voy hinchando y coge. La voy a hinchar a topper. Porque como más hinchado, más presión hará el plástico y la cámara que hay alrededor. Con lo cual espero que, con la presión que haga aquí, nos aguante los 28 minutos que nos pone Google Maps. Que tardamos hasta llegar a una tienda para reparar el pinchazo. Siempre llevad el puto antipinchazos. Y tubelizad las ruedas, coño. Vale, estamos a 5 kilómetros. Ya veis que la rueda va deshinchada, pero va aguantando. Entonces, ahora es importante, peso para atrás, para cargarla lo menos posible, no pasar por cristales y aguantar como sea hasta una tienda a comprar reparar pinchazos y un par de cámaras. Cuando la rueda es poco fiable, es muy importante no hacer grandes curvas porque, como se haga así, te piñas. Entonces recto y ahora mejor parar a hinchar otra vez porque así hace presión. Aquí se ve la práctica del señor San Juan. Con la mano de los pajas. Por eso creo que es importante siempre, llevar una manchita, porque esto si llevas CO2 y llevas dos, entre una cosa y la otra te los puntes y te quedas jodido. Esto pesa más, pero no lo tienes para lo rato que quieras. Y pinchando a total, porque esto ya está casi llantando al suelo. Y con tres paradas a hinchar, pero aquí está. La verdad es que soy un palomo y en estas carreras me pasa de todo, pero al menos sirve para que cuando te pase, me puedas ir. Una pregunta. ¿Quién tiene un cámara para eso? ¿Qué es? Un tocho. Ahora ya nos queda lo último. Esto, si lo hubiera llevado encima, nos habría salvado la vida. Como no lo tenía, lo he comprado un euro y medio. Entonces, pa' cantipinzazos pa' dentro. Pero en lugar de esto voy a sacar el invento y metemos esto. Por si acaso, y conociéndonos, me he llevado tres. Que así los tengo en casa y no molestan para nada. Bueno, es verdad. Dadle like al vídeo si pensáis que soy un empanao y nunca aprendo. Pero dadle like al vídeo si veis que también, coño, en la Titan Desert, pues alguna cosa aprendí de Jordi de Masquebici, de Zugasti, de la madre que parió al diablo de los pinchazos. Porque bueno, al menos lo conseguimos. Tengo que explicar qué es esta bici. Me ha tocado devolver ya la Fatbike. Pero a cambio de la Fatbike, he podido estrenar esto, que es un concepto muy guapo, que es gravel bike. Pronto os lo presento, os enseño. La tendré que devolver, como todas. Pero bueno, me las prestan un tiempo, las puedo probar y luego las tengo que devolver. Este domingo empezamos gira. Uno, de vivir es la polla. Que diréis, hostia, que no me ha llegado a casa. No os preocupéis de los 5.000 que ya habéis pedido. Pero bueno, casi hay entregados ya 4.000 y se están acabando de entregar los 1.000 últimos. O sea que entre hoy y mañana os tienen que llegar a casa. Ya me han llegado muchos, eso, fotos, vídeos, comentarios de gente que ya lo tiene en casa. Así que perdón por el retraso, el mío y el retraso del libro. Pero bueno, hablando de la gira, os tengo que pedir un favor y daros, como os decía, buenas noticias. La gira va a ser, como siempre, de 5 de la tarde a 8 vamos a estar firmando libros y vendiendo libros y todo eso. Y de 8 a 9 pase gratis, como siempre, del documental. ¿En qué sitios? Pues bien, algunos están confirmados. Y los que están confirmados esta semana ya os diremos exactamente el lugar. Pero a algunos nos hace falta lugar. Entonces, me gustaría que si tenéis alguna sala en la ciudad en cuestión que os vamos a pedir, escribierais a este mail que sale ahora aquí mismo y nos dijierais, tenemos sala en tal sitio, os podéis venir. Entonces, domingo día 15, por la mañana nos gustaría ir a San Sebastián o a Vitoria. Si tenéis sala, nos lo decís. Por la tarde vamos a estar en Bilbao, ya tenemos sala. Lunes 16, todo esto de este mes, o sea, de mayo. Domingo 15, San Sebastián y Vitoria por la mañana y Bilbao por la tarde. Lunes 16, estamos buscando sala en Santander o en Burgos, con lo cual, si lo tenéis, nos escribís al mail que lo mirará Horatius. Martes 17, tenemos sala en Gijón. Miércoles 18, tenemos sala o en Valladolid o en Salamanca. Estamos pendientes de acabar de confirmar. Jueves 19, si todo va bien, estamos en Madrid. Viernes 20, Sevilla, nos falta sala. Por favor, gentes de Sevilla, por favor, necesitamos una sala en Sevilla, así que escribidnos al mail. ¿Qué más? Sábado 21, por la mañana Córdoba, por la tarde Málaga. En principio todo confirmado. Domingo 22, Castellón. Por favor, gente de Castellón, necesitamos una sala en Castellón, que ya la otra gira no pudimos venir. Y lunes 23, Barcelona, por todo lo alto, es donde acabamos la gira. Así que, señores, like si tenéis ganas de gira, si sois de alguna de estas ciudades, escribidnos. Y si queréis saber exactamente dónde vamos a estar, pues no os preocupéis, que lo vamos a anunciar esta próxima semana.